Ustedes dirán, Matías, este video de comentar casas millonarias, de comentar mansiones, ya lo está haciendo Auronplay. Ese contenido ya lo está haciendo alguien, te lo estás copiando. No, jamás, jamás. Pene de bronce nunca copia. Pene de bronce directamente inventa, crea algo nuevo, trae cosas diferentes. Nunca copia a nadie. Auronplay es único, nadie se copia de Auron. Auron es único. No, Rey, no, no estoy copiándome de tu youtuber favorito, que aparte es amigo mío de toda la vida, Rey. Te lo voy a contar ahora lo que pasó. El otro día recibo un llamado a las aproximadamente 5.55 de la mañana. Me suena el teléfono de una manera completamente que me descoloca. ¿Quién es? Hola. Hola, Mati, hola, hola. Soy yo, Auronplay. Y le digo, boludo, ¿dónde estás? Acá en mi casa, en España, en USA, United, Mexico City. Le digo, escúchame, boludo, escúchame. Hablá despacio. ¿Estás tomando falopa otra vez? Escúchame, acabo de descubrir un contenido que la rompe. Comentando casas de lujo está explotando. Le digo, Auronplay, todos tus videos tienen una banda de visitas. ¿Por qué te sorprende uno más? No entiendo. Tenés que hacer esto, tenés que comentar casas de lujo. A la gente le va a encantar. Aparte las casas son increíbles. Todo el mundo quiere ver esas casas. Auron, escuchame una cosa. A vos cualquier video que subas te funciona. En cambio yo no tengo la misma suerte. No me va a funcionar igual que te funcionó a vos. Así que gracias por el consejo, pero yo voy a seguir subiendo lo que subo siempre. Gracias, saludos. Le estoy por cortar y se escucha paráaa del teléfono. Mirá lo fuerte que gritó ese muchacho. Hacelo por mí. Si no lo haces, nuestra amistad se rompe. A mí se me cae de las manos. Al piso. Se le rompió el glass, la pantalla, todo. Lo tuve que llevar a arreglar esta mañana. Se rompió. Vamos a hacer este video dedicado a mi amigo más grande de toda la plataforma. Auronplay, my best friend. Se compraron cuatro y todos esta mañana, parece. Estaban de oferta. Son todos cuatro y ciclo. Una cosa. Son todos cuatro, literal. Nunca vi una cosa igual. Primera vez en la vida. Impresionante. Vamos a verlo sin perder más tiempo. Casas de lujo comentadas por Pene de Bronce. Esta es la entrada principal. Este recorrido va a ser como si esta fuera mi casa y ustedes fueran mis visitas. Vamos a empezar con este pequeño puente que tenemos por acá para poder abrir la puerta principal. Estamos en un fraccionamiento con 45 vecinos nada más. Entonces es bastante privado. Estamos en la zona esmeralda que queda más o menos a una hora de la Ciudad de México. De hecho, entrando tenemos una habitación para las visitas. Creo que es la habitación más padre de toda la casa. Así que vamos a empezar. Adelante, por favor, adelante a su casa. Vean esto. Y ojalá fuera mi casa. Rey, ¿qué me está diciendo? Si fuera mi casa, yo no estaría con esta remera de mierda puesta. Y estaría, no sé, con un traje como el que vos tenés, ¿me entendés? De 72 mil dólares. Esta es la habitación para los invitados. Acompáñenme, por favor. Está padrísimo. Nos recibe como si fuera un pequeño estudio, un recibidor. De hecho, toda esta puerta se cierra completamente. Aquí tenemos un lugar en donde nos podemos sentar a platicar antes de entrar a la habitación. Interesantemente, lo que tenemos detrás de este muro es un baño. Primero, ¿qué? La casa de Mirko, el hijo de Marley. Boludo, te ha llenado el juguete por todo lado, boludo. Segundo, ¿cómo que hay un baño atrás de una pared llena de juguete? A ver, explícame un poco. Se puede ver un poquito los gustos de los niños, tal vez. O del dueño que sí le gustan mucho los coches. Ahorita lo vamos a ver. Es un baño completo. Ah, ¿ves? Entonces, literalmente, era un baño. O sea, no entiendo por qué hay un baño ahí adentro. Pero bueno, cosas de millonarios. Tenemos WC. También tenemos una regadera. Es cierto, acompáñenme. Qué padre esto. A ver. Cuando estamos acá en la regadera podemos, bueno, obviamente, bañarnos. Pero tenemos este cristal que no está cubierto con nada. O sea, te estás bañando, básicamente, ¿no? Y hay un cristal donde se ve absolutamente todo lo que vos estás haciendo. Ya de por sí una paja no te podés hacer mientras te bañás. Eso, olvídate. Pero no solo eso, sino que pasa alguien y te ve la pija, los huevos colgando como bolsa de consorcio. Realmente toda esta habitación es nuestra y tenemos una terraza también. Ah, miren, qué bonito detalle. Parece como si hubiera una ventana por acá y un espejo adentro. Lo hace como que un poco más amplio el espacio. No digas pelotudez. ¿Cómo ese espejito va a ser más amplio el espacio si es un espejito chiquito así? No me rompa la pelota. Tampoco porque son cosas de millonario. Vamos a felicitar cualquier pelotudez. Dale, dale. Aquí tenemos una habitación en donde todas las ventanas se abren. Sí, en todas las casas del mundo las ventanas se abren, ¿eh? Acá una cama yo creo que es king size. Vamos a pasar a la terraza. Y toda esta terraza es solamente para las personas que se quedan en este cuarto. O sea, toda esta terraza de 40 kilómetros que están viendo acá es únicamente para las personas que estén en la habitación que acabamos de ver. Es un montón. Muy impresionante. Estamos en el punto más alto de toda esta zona. Todas las casas que ven ahí a nuestro alrededor 360 grados, hay muchas casas, todas están más bajas. O sea, si compran esta casa van a saber que están en el punto más alto de la zona. Y eso te convierte en alguien mucho más pijudo probablemente, ¿no? O sea, estar en el punto más alto es como decir tengo la poronga más grande. Ahí está el campo de golf. Desde este punto les voy a explicar todos los 5.000 metros cuadrados de terreno que tenemos en esta propiedad. Desde acá arriba en la terraza podemos ver los 2.045 metros cuadrados de construcción que tiene toda esta casa. Vean esto. Desde acá tenemos la entrada que es la planta baja. A la izquierda hasta allá tenemos un área social de juegos. Tenemos un pequeño bar también. Bueno, no tan pequeño. Ahorita lo van a ver. Y este piso menos uno donde está la pérgola es donde realmente pasaríamos todo el tiempo. Tenemos una biblioteca, un cine. Tenemos también una pequeña cancha de fútbol. Y tienen un gimnasio muy, muy, muy padre. Vamos a hacer el recorrido de este piso. Después el piso menos uno. Y al final, que es lo mejor, el piso menos dos. Así que acompáñenme. Vamos a irnos por allá a donde está nuestro bar. Bueno, hemos salido del cuarto de visitas. Estamos acá como si estuviéramos entrando en la puerta principal. Y se acuerdan de este pasillo. Está muy padre porque mientras caminas... ¿Sabe qué parece más que una casa? Parece el corte de un edificio de una empresa. Vidrios por todos lados, ventanales, todo gris. Parece que te van a decir, si subí al piso 5, te va a atender Graciela. Esa es la oficina de encargos. Ahí preguntá por tu paquete que te tiene que estar llegando a tu casa. Ese es un pequeño garage techado para dos, para tres coches que caben por allá. Me gusta mucho que esté todo abierto. No se siente como un puente encerrado, sino que realmente puedes admirar la vista desde el punto más alto de la zona. Vale muchísimo la pena por acá porque, wow, es como un sueño hecho realidad. Wow, vean esto. Es realmente un bar. Esto podría ser para muchos... No, boludo. Mira lo que es eso en tu casa. O sea, literalmente un bar completo adentro de tu casa. ¿Sabés el quilombo que puedo hacer yo ahí con los pibes? ¿Sabés el bardo que puedo hacer yo ahí? Vean todo esto. No es solamente decoración. Nos ponemos en pedo. Traemos un parro de gata que se pongan arriba de la barra. Que bailen así, que hagan así. Le tiramos el vodka por arriba de la barra. Patinamos en pija. Uno puede tener a un bartender aquí y sentarse y pedir todos los tragos que gusten. Porque tenemos muchísima variedad. Como pueden ver, aquí tenemos en esta área muchos cascos que se usan para el fútbol americano, para hockey también. Aquí lo ha decorado una persona que le gustan mucho los deportes. Y podemos ver que también esta máquina yo nunca lo había visto. Ah, miren, qué padre, wow. ¿Han visto ustedes una máquina así? Qué difícil sería jugar esto. ¿Saben ustedes como esas maquinitas que aquí en México le decimos futbolito? Pues esto es para hockey, pero nunca había visto esta máquina. Muy, muy, muy padre. Tenemos acá una mesa de billares también. Tenemos más decoraciones acá de hockey. Tenemos acá unos tacos firmados por Messi, por Cristiano Ronaldo. ¿Pero quién es el dueño de la casa, boludo? ¿Justin Bieber? ¿Quién es? Tienen todo, boludo. Botines firmado por Messi, por Cristiano Ronaldo, un bar en la casa, un futbolito. ¿Qué más querés, boludo? El dueño así le gustan los deportes. Por acá tenemos una terracita. Vos mirá lo que es ese pedazo, ¿no? O sea, no hablo de la pija del chino, ¿no? Porque claramente no se llega a ver. No estaba hablando de eso. Vos mirá lo que es esta porción de la casa, ¿no? Solo este ambiente. Yo tranquilamente podría vivir solo en ese ambiente. Y todo el resto de la casa te la regalo. Solo dame ese ambiente con la mesa de pool, el futbolito, lo botines de Messi, de Cristiano Ronaldo y el bar. No me saques el bar. Nos vamos a tardar muchísimo en recorrer a esta casa, pero estamos muy felices porque, wow, me siento como un niño en un parque de diversiones. Como les mencionaba, es una pequeña terracita por si acaso quieren hacer una carne asada por ahí. Pero vean esto, por acá tenemos una terraza, tenemos un gimnasio de crossfit, hasta tenemos un horno de pizza. Güey, dale, la concha de tu madre. ¿Qué más tienen, boludo? Tenemos una fogata también acá en medio por si acaso en la noche queremos reunirnos con nuestros invitados, nuestros amigos. Vos sabés las garchaderas que se deben pegar arriba de ese sillón. Mirá el salmuancito, bien de telo. Rosa, violeta, azulcito, gris. No, 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 sabés la cogidira que se debe hacer alrededor de esa fogata a la noche, Dios mío. Para tomar un vino acá en la noche con fogatita. Hablando de fogatas y fuego, tenemos acá una parrilla bastante grande para hacer carne asada. Yo creo que esta casa es perfecta para una persona que le encanta cocinar de todo tipo de cosas, especialmente carne. Vean esto. Aquí es donde está la parrilla, en donde podemos cocinar la carne y por allá tenemos también un horno para pizza. Me están comentando que es para pizza. ¿Cuántas pizzas vas a hacer la conmita de tu madre? ¿Qué te vas a poner? ¿Una pizzería en tu casa, boludo? Yo lo usaría más como para cocinar carne o realmente solo para decoración. También acá arriba tenemos un pequeño gimnasio de crossfit. Es para hacer deporte al aire libre. Realmente desestresarte mientras haces ejercicio al aire libre. Ahora sí vamos a entrar nuevamente a la casa y bajar un piso en donde si compran esta casa van a estar pasando la mayoría del tiempo. Y nuevamente hemos regresado a las escaleras principales que les estaba comentando. Bajamos mientras escuchamos esa pequeña fuente. Siempre se escucha muy bonito. Me encanta que podemos ver todos los traves de acero pintado en negro, muy rústico, muy industrial. Me encanta todo eso. Claro, por eso yo dije antes que parecía un edificio de una empresa. Porque es estilo industrial, amigo. Por eso. Y para mí este es el punto favorito. Y déjenme platicarles por qué. Porque a mi derecha tenemos esta sala donde podemos convivir con nuestros amigos. Pero desde acá también podemos ver la sala que está afuera en la terraza. Y a la misma vez tenemos una vista sin interrupción hacia la vista que tenemos todo verde con las casas muy, muy alejadas de nosotros. La verdad, este es el punto favorito porque también tenemos una vista hacia nuestros coches por allá. Realmente desde este punto de la casa podemos ver de un extremo al otro extremo de la casa. Tenemos techos. Yo creo que estos serían como unos 5 metros, 4 metros y medio. Realmente muy, muy altos los techos. Algo muy interesante de este área. Vean. Esto parece como si fuera una decoración de madera. No tenemos ninguna manija por acá. Pero realmente esto es un baño para visitas. Acompáñenme. Y vean esto. Tenemos acá un baño de visitas. ¡Pero mira el baño! ¡Mira lo que es el baño! Yo podría vivir en ese baño. Podría ser mi hogar ese baño. Y para ellos solo es un baño. Donde van y hacen caca. Podría ser mi casa. Ni siquiera sé qué es esta planta. No es de verdad. La planta sola, Coreano Vlogs. La planta sola vale más que tu propia vida. Te lo aseguro. La luz directa muy cálida con este mueble que parece como si fuera de Asia. Oigan y caminando hacia ese lado de la casa tenemos acá una cava también. En donde baja hasta el sótano. En donde está el mismo nivel donde está la alberca. Caben acá muchísimas botellas de vino. Ahora estoy en como un dilema. Tenemos que llegar a la habitación principal que está a ese extremo. Yo te digo que ya me perdí. Yo ya no sé dónde empezó. Dónde bajó la escalera. Subió. Bajó. Había una terraza. Después bajó. Pero no sé si irme por la terraza o por acá. ¿Saben qué? Nos vamos a ir por acá a explorar todo esto. Llegar hasta la habitación principal. Y salir por esa ventana para explorar la terraza. Así que acompáñenme. Ok, vean esto. Aquí tenemos también una cocina. Muy, muy, muy padre también. La fe no hace que las cosas sean fáciles. Hace que sean posibles. Tomá pavo. Poesía en la cocina. No es la cocina más grande. Digo, o sea, sí está muy grande. Pero para una casa de 2045 metros cuadrados uno podría pensar que es bastante pequeño. Pero ¿saben qué? Hace ratito yo vi a las personas cocinando acá y se me hizo lo suficiente. Porque aunque sea una casa muy grande solamente tenemos tres habitaciones más la habitación principal. Tenemos acá un comedor también. Estamos pasando un pequeño pasillo en donde une desde la cocina hacia donde están las recámaras. Este espacio se puede usar para almacenar sus tés. Por ejemplo, sus tacitas para las pequeñas fiestas. Por acá también podemos usarlo para sábanas, para los blancos también. Entonces acompáñenme por favor. Aquí tenemos una sala para toda la familia. Vean esto. Si tienen niños aquí pueden estar ellos dibujando. ¡Mira la pecera! ¡Mira la pecera con López! Yo siempre quise tener una pecera con peces adentro de casa. Y esto lo tienen, boludo. ¡Qué lindo, boludo! Hermoso. De este lado tenemos un family también. Yo creo que este es el área, una de las áreas más íntimas de toda la casa. Me imagino que la familia se reúne. Sí, la familia se reúne. ¿Sabes? Las cogidas que se deben pegar. Cogían en todo lado, ¿viste? En este caso tenemos una salida directo al patio. Donde hay unos pequeños cachorros durmiendo. Y vean la habitación principal. Qué bonito está decorado con colores oscuros. También con cuero. No sé si ustedes sepan, pero a mí me encanta todo este tipo de decoración. Yo siento que es un cuarto de un tamaño bastante suficiente para una pareja. Ahora veamos el baño, por favor. Entrando desde la puerta, aquí tenemos la habitación. Y a la izquierda tenemos el baño. Está también en el mismo espacio donde está el closet. Todo esto está lleno de ropa. Mirá vos la cantidad de valijas que tienen allá arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Pero qué guardan en esas valijas, señor? Dígame la verdad. ¿Qué guardan en esas valijas? Merca. Bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de merca. ¿Entendés? Porque si no, no hay otra explicación para tener semejante casa. ¿De dónde sacás tanta plata a la co... de tu madre? Re envidioso el chavo, ¿viste? ¿Vos seguro vendés falopa? Por eso tienes plata, gato de mierda. Tenemos ahí lugares para almacenar. De hecho, todo eso de arriba sirve como decoración también. Tenemos en el techo una entrada de luz natural que realmente te ayuda muchísimo. Aquí uno se podría poner sus zapatos. En la mañana nos despertaríamos, llegaríamos por acá. Si nos queremos meter en la tina, también tenemos uno por acá. Usualmente la rutina sería cepillarnos los dientes por acá. Y wow, algo que estoy notando es que desde esta pequeña ventana que tenemos por acá, está entrando bastante, bastante brisa. Wow, me encanta eso. Pequenos detallitos como eso. Tenemos de este lado el WC en su propio cuarto, me gusta. También tenemos acá una regadera para él y para ella. Venga, les muestro. Digo que para él y para ella porque el esposo se puede bañar acá. Puede poner sus productos aquí en la jabonera empotrada. Y también la esposa se puede bañar de este lado al mismo tiempo. ¿Quién te dijo a vos que yo me voy a bañar con mi esposa? Yo estoy casado con un jabalí. Hace 14 años estamos en una relación. Y como les prometí, vamos a ver la terraza de la habitación principal. Oigan, abriendo esta puerta hay algo muy especial, algo que habla mucho de sus dueños. Y tal vez es la mentalidad que ellos tienen para poder tener una casa así de grande. Acompáñenme. Mirá lo que es esa terraza, rey. Mirá lo que es esa vista. Mirá ese árbol. Mirá todo. Mirá el lugar, boludo. Es increíble. Yo si tuviera esa mansión en pija todo el día caminando por la casa. En poronga pegándome en los tobillos la chota por todo lado de acá para allá. ¿Quién me va a ver si es gigante la casa, boludo? Tenemos un árbol de dinero por acá. Tenemos billetes de 500. Me está jodiendo que le pegaron billetes al árbol para simular que era un árbol que da dinero. No, amigo, no. Amigo, yo voy a esa casa y lo primero que hago es colgarme de ese árbol y arrancar billete por billete. Después me escapo a la mierda. Olvídate. Yo creo que hemos cosechado una fruta por acá. Se cayó solito. Vean esto. Tenemos un billete de mil pesos. Estos billetes son de verdad. Se han hecho chiquitos porque, pues, bueno. Lo que es tener plata, amigo. Cuelgan billetes en un árbol. Dejate de joder, boludo. Se han secado con la lluvia y todo eso. Pero ustedes saben que el billete trae mucho algodón. Entonces puede mojarse y secarse sin problema. Yo creo que lo dejamos otra vez para que los dueños recojan lo que acaban de cosechar. Muy padre, ¿no? O sea, dijeron que los dueños querían mostrarle a sus hijos que no te digan que no puedes hacer algo. Está muy padre la idea. Muy diferente a lo usual. Pero, bueno, aquí tienen un árbol de dinero. Si les dicen que no se puede, sí se puede. De este lado tenemos dos recámaras para niños. Y la verdad está muy, muy padre. Acompáñenme, por favor. Yo creo que esto hubiera sido la recámara de mis sueños de niños. Vean esto. Estás en tu propia casita dentro de tu habitación. ¡No, amigo! Lo que quise toda la vida, boludo. Toda la vida me quise armar casitas. Daba vuelta los sillones en mi casa y me metía entre medio para simular que era mi casita. Toda la vida quise eso. Casitas del árbol, casitas en la habitación, casitas con sábanas, carpas. Siempre me hacía casitas, boludo. ¡No! ¡Tremendo! Tenemos acá tu ventanita. Puedes ver tu cama. Aquí tienes tu buró con tus muñecos. Acompáñenme. Vamos a entrar, por favor. Tenemos acá una pecera estilo Bob Esponja. Por donde vive Bob Esponja. Está muy padre, muy único. Con permiso, con permiso. Y todos los muebles son mini. Vean esto. A la izquierda tenemos muebles para niños, un sofá. Y a la derecha tenemos una cama también. Y vean esto. Le han puesto también una televisión por acá para que el niño pueda estar acostado viendo tele. O hacerte una buena paja en HD, boludo. Con una pantalla así. ¿Por qué no? O sea... Vamos a ir a la otra habitación que está al lado. Estamos entrando acá a la habitación junior número 2. En esta ocasión lo han convertido como un salón de videojuegos para los niños. Vean esto. ¡Qué padre! Tenemos acá dos pantallas y dos sillas para diferentes consolas de videojuegos. Tenemos acá también dos computadoras. O sea, está padrísimo para ser niño acá en esta casa, la verdad. No, está padrísimo ser niño y tener padres que tengan toda esa guita, boludo. Bueno, ya hemos visto las habitaciones. Vamos a ponernos un ratito debajo de la pérgola porque hace mucho sol. Y de hecho está muy padre porque este es un área social bastante grande al aire libre. Por allá podemos tener aún más privacidad de ese lado, en ese comedor. Acompáñenme. ¿Qué tal si vamos por allá? Mientras admiramos un poco la vista que tenemos. Una de las razones por las cuales yo empecé este canal es para ver casas grandes, para yo inspirarme, para después construir una casa mía. Y yo creo que esta casa realmente sirve muchísimo para darme ideas y espero que les esté sirviendo a ustedes también. No, yo lo que estoy teniendo es pura envidia. Pura envidia, nada más que eso. Envidia, rencor, resentimiento. ¿Por qué yo no tengo esa casa? Todo, todo bronca, odio, dolor, tristeza. Y en una pequeña esquina de la casa tenemos acá una mini pérgola y también tenemos un comedor. ¿Sabes las cogidas que se deben pegar arriba de esa mesa? Creo que aquí es donde se reúne la familia, la familia directa. Ahora sí vamos a bajar al piso de hasta abajo. Y sí, si vas a bajar, no vas a bajar para arriba, placón. Oigan, ¿cómo puede ser? Casi se me olvida mostrarles la parte más, más, más padre de toda esta casa. Estamos en el menos uno. Ustedes ya se ubican por acá. De hecho, vamos a ir a una cancha de hockey que tenemos por acá. Ya voy a dejar de hablar, acompáñenme, por favor. Para que nos ubiquemos, estamos en este nivel donde están los coches. Entonces, acompáñenme, por favor. Si llegamos acá, usualmente nuestro chofer nos dejaría acá. Y nosotros podríamos, con nuestros amigos, entrar por este lugar, este espacio tan padre. Este es un gimnasio bastante completo. ¡Wow! ¡No, amigo! ¡Mira lo que es eso, boludo! ¡Mira lo que es ese gimnasio en tu casa, boludo! La verdad, no tengo ni idea de cómo se usa eso, pero es bastante completo. Ahora, tenemos una cancha de hockey. No sé si se dice cancha, pero yo lo voy a llamar cancha. Usualmente, el ice hockey se juega encima de hielo. ¡Mira lo que hay, boludo! Tenemos un tipo de material especial para que podamos realmente resbalar. ¿Cuánto sale esta casa? 75 mil millones de dólares, la concha. A ver si tenemos unos patines para yo poder jugar un poco por acá. No es que yo quiera hacer esto, sino que realmente tengo que tener toda la experiencia de tener esta casa para ustedes. Así que vamos a ver. Uno sí se puede más o menos resbalar muy, muy bien con esto. ¡Ey! Ok, ok. Ahora sí, nos salimos, nos salimos. Ya nos divertimos. Se divertía re poquito, ¿viste? Patinó dos minutos, bueno, ya está, ya nos divertimos mucho. Para, boludo, divertirte un rato más. Tenemos otra cosa muy padre, pero ¿saben qué? Para que tengamos toda la experiencia, vamos a ver si realmente esto puede aguantar a una persona colgando, ¿no? Para que ustedes sepan, si compran esta casa, a ver qué están comprando. Bueno, más o menos, esto es lo que estarían haciendo acá, ¿ok? Como que sí se siente bastante fuerte esto, ¿ok? Se me ven sudando como puerco desde ahora es porque hice tres de estos. Oigan, y lo que está detrás de este muro es increíble. No sé si ustedes tengan intereses en hacer cosas con sus propias manos. Este es un taller como para realmente hacer lo que quieras. Como decían en Art Attack, no hace falta ser un genio para ser un gran artista, perro. Como un estudio para grabación o un canal de YouTube que hace muebles o crea herramientas. Oh, mal. Muy, muy, muy padre. Ahora sí vamos hasta el piso de abajo que es mi piso favorito. Bajamos por estas escaleras que son los que nos unen desde el piso menos uno hasta el menos dos. Vean esto, está increíble, increíble. Es una casa de sueños de muchos de nosotros. En este piso tenemos a mi izquierda la alberca que también tiene acceso a la cancha de fútbol que vimos hace rato. A mi derecha tenemos una sala de cine. Y aquí tenemos una biblioteca y hasta el fondo tenemos unos coches por pura decoración. Entonces, ¿saben qué? Empecemos con el cine, por favor, adelante. ¿Tiene un cine? Realmente parece un cine. Aquí es como que la taquilla más o menos. Entramos de este lado, tenemos paredes para que el sonido no rebote cuando estamos acá. Es una sala de cine en donde no... ¿Sabéis las cogidas que se deben pegar en ese cine mientras ven Bambi, boludo? Entonces uno puede estar acostado con su palomita acá, realmente cómodos. Y por allá tenemos la pantalla muy grande. Tenemos muchas bocinas alrededor de todo el cuarto. Entonces yo creo que el sonido va a estar muy, muy padre. Y especialmente si los niños traen a sus amigos de invitados. Este sería el área en donde me gustaría a mí presumirles. Y ahora vamos a salir del cine. Acompáñenme, por favor, a la alberca. ¡Ay, miren! ¡Qué padre! Es como si fueran lockers. No estoy seguro si se usan realmente. Estoy casi seguro que no lo usan. Eso es de pura decoración. Pero muy, muy padre. Está muy interesante este espacio. Y déjenme contarles por qué. La alberca realmente yo siento que... ¿Qué? Tienen una pileta adentro. Una pileta adentro. Pero te pegas un chapuzón, te tiras de bomba y salpicas todo, boludo. Aparte, amigo, eso es obvio. Las cogidas que se deben pegar adentro de esa pileta. ¡Dios mío! Tienen para meterte un chapuzoncito por ahí con tus amigos. Con tu hermana me voy a meter un chapuzoncito, ¿entendés? ¿Eh? Se replicanteaba el chabón, se desconocía. Se refleja que es un área más social que para nadar. Porque vean esto, tenemos acá una sala de televisión con muebles que tienen materiales... ¿Sabes lo que deben coger en esos siciones? ¡Bata! Tenemos por acá un comedor también. Tenemos un pequeño bar y un asador por allá. Entonces, si alguien nos está cocinando nuestra carne asada, lo pueden traer acá a comer. Y nos metemos a la alberca y seguimos disfrutando nuestro tiempo con nuestros amigos. Oigan, ahora sí vamos a mi área favorita. Y esta es la biblioteca. Lo que ven a mi derecha es una parte en donde podemos almacenar libros. Más que todo, yo siento que es decoración. Pero igual es bueno saber que tenemos un lugar así. En medio de la biblioteca tenemos una mesa. No es un comedor realmente, yo creo que es una mesa más bien para juntas. Cuando hay muchas personas los traen acá. Y qué mejor lugar que traerlos por acá. Porque vean esto, estoy muy emocionado. Estamos en esta sala como para juntas también. Y detrás de nosotros tenemos dos Porsches y tenemos un Toyota clásico. Pero wow, está muy, muy padre esa moto también. Es un ambiente que seguramente el dueño lo hizo para su gusto. Un baño también en donde... Ah, mira esos coches, bro. Personas que vienen por acá pueden pasar. Por si acaso estamos en una reunión y algunos invitados tienen que pasar al baño. Pues ahí lo tienen. Y también acompáñenme de este lado, por favor. Tenemos un poco de hambre y contratamos a unas personas que nos puedan cocinar. Aquí atrás, muy escondido, tienen una estufa. Esa cocinita, así de chiquita como la ves, así chiquita como la ves, es mejor que la que yo tengo en mi casa. O sea, la cocina más pedorra de toda la casa, esa mansión millonaria, aunque sea la más pedorra de toda la casa, sigue siendo mejor que la que yo tengo, boludo. Yo podría vivir en esa cocina. Yo podría permanecer viviendo décadas en esa cocina, boludo. Al chabón le iba re mal en la vida, ¿viste? Tenía que dormir en una cocinita, ¿viste? ¡Qué verga! Este es un área escondido en donde nos pueden cocinar por si acaso nos da hambre. Y pues bueno, ¿qué les ha parecido este recorrido por esta casa de 129 millones de pesos? ¡129 millones de pesos! O sea, en dólares, ¿qué sería? Rey, más o menos. Amigo, 129 millones de pesos mexicanos es igual a 6 millones 200 mil dólares. Esta casa vale 6 millones de dólares. O sea, hay más caras igual, ¿eh? Hay más caras, pero por lo grande que era yo pensé que iba a ser mucho más cara. Tenemos todo lo que necesitamos, una alberca, áreas sociales, terrazas, tres habitaciones junior y una principal. Tenemos una cocina suficientemente grande para una familia o dos o tres. Estamos en el punto más alto de esta zona con 5 mil metros cuadrados de terreno y 2 mil 45 metros cuadrados de construcción. Tenemos realmente unos tres pisos y medio, y medio digo por donde están los coches y así. Si están interesados en ver esta casa en persona o comprarlo, aquí abajo en la descripción les dejo un número para que ustedes puedan agendar su cita. ¿Quién va a agendar el número, boludo? ¡No lo podemos pagar! ¡Avon Play puede pagar esa casa nomás, boludo! ¿Quién la puede pagar? ¿La concha de tu hermana? Está la venta por 129 millones de pesos y se me hace un super precio por donde estamos la zona. ¡Eh, una ganga! ¡Un ofertón! ¡Ah, qué bárbaro, eh! Lo que es la vida del millonario, ¿no? La vida del verdadero millonario, ¿no? El que tiene, no sé, un poquito de plata, ¿eh? Esta gente hace la vertical y se le caen los dólares de los bolsillos, boludo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo siempre veo estos videos de casas así, de mansiones, cuando estoy al pedo tomando mate o hinchando las bolas un rato a la tarde. Me pongo estos videos, me gusta ver las casas, me gusta ver el lujo. Y he visto casas, posta, tal vez un poco más chicas que estas, que igual son mansiones de la concha de la madre. Pero un poco más chicas que estas y estaban mucho más caras, boludo. Me pareció raro porque la casa es muy zarpada, muy grande, tiene de todo, boludo. Así que, bueno, yo voy a aprovechar la oferta. Yo ahora en un ratito tengo que ir justo al supermercado, tengo que comprar, bueno, unas gaseosas, un paquete de azucarita, una leche, azúcar, me quedé sin yerba. Esas pavadas. Y con el vuelto, cuando le pago a la cajera con el vuelto, voy para allá, hablo con Coreano Vlogs y me compro esta casa. Así que próximamente se viene House Tour de Pene de Bronce en su nueva mansión. Los quiero mucho, gente de YouTube. Espero que les haya gustado. No sé si vamos a seguir haciendo estos videos reaccionando a casa. Vamos a ver cuántas visitas tiene, vamos a ver cuántos likes tiene, vamos a ver qué me dicen en los comentarios. Si les gusta que yo comente casas de lujo, háganmelo saber en los comentarios. Si el video pega, está bueno, tiene mucha llegada, saco una sección completa comentando casas de lujo. Y si le va como el orto al video, no lo hago nunca más. Los quiero mucho. Adiós. Mía calipa, quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mía calipa, quiero que sea mía. Mía calipa, quiero que sea mía.